Muy buenas noches, muy buenas noches le hablo a su querido amigo José Alfonso Climón Jorge directamente de La Novia del Atlántico de Puerto Plata me congrego en el primer tabernáculo en la Juan Lafri número 55 y mi pastor Hilario Díaz Profundidades de la Biblia Profundidades de la Biblia Hoy jueves primero de diciembre, profundidad de la Biblia y el tema de hoy es mantener una norma de santidad y justicia delante del mundo o de la gente mantener una norma de santidad y justicia delante del mundo y de la gente y esos versículos de la Biblia los vamos a encontrar en la Reina Valera y la Biblia de las Américas Mateo capítulo 5 versículo del 13 al 16 Mateo 5 del 13 al 16 y Efesios 5 Efesios 5 del 26 al 27 profundidad de la Biblia profundidad de la Biblia ese es el tema de hoy profundidad de la Biblia mantener una norma de santidad y justicia delante del mundo y de la gente ese es el deber de un verdadero cristiano de una gente que se ha arrepentido de corazón y de verdad la gloria sea de Dios y buscando, buscamos su Biblia vamos a buscarla en el libro de Mateo capítulo 5 versículo del 13 al 16 la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se devanece con que será salada y no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede enconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un amú sino sobre el candelero que alumbre todos los que están en la casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos que dice Mateo sé sal ahí nos vemos en la Biblia donde dice que debemos ser la harina de trigo para hacer pan que debemos de ser la levadura para le dar la masa o debemos ser la azúcar para endulzar la sal de la tierra también dice que debemos ser la luz del mundo no dice que debemos ser sol o debemos ser la luna o debemos ser Venus o Saturno no la luz del mundo la gloria sea de Dios vamos a Efesios 5 26-27 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Espíritu Santo amén para santificada y habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha cuando hablamos de arruga muy bien usted ve se ve una ropa muy planchadita usted puede comprar un pantalón una camisa nueva y si usted es trujada por más nueva que sea de tienda de boutique se ve mal pero si puede ser la ropa vieja y usted la plancha bien planchadita y se ve linda bonita porque no tiene arruga lo mismo es con mancha póngase usted una camisa negra un pantalón negro que le caiga cloro no sirve si uno quiere ponérselo porque está manchado o viceversa una ropa blanca que le caiga una mancha de de plátano se dañó también es imposible sin mancha y sin arruga dice la palabra de Dios buenas noches que Dios me lo bendiga y que Dios me lo siga bendiciendo más norma las normas santidad y justicia delante del mundo mantener esa norma un verdadero cristiano mantiene esa norma santidad y justicia buenas noches y que Dios me lo bendiga 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 y que Dios me lo bendiga